No, el permiso lo tenemos desde hace mucho tiempo, sí. ¿Sigue vigente? Sí, sí. ¿De cuántos ustedes? Sí, hemos trabajado con IMAG en los talleres que nos han mandado. ¿Y de cuántos de ustedes hablamos? Somos 20 payasos. ¿Y si me puntualiza qué es lo que están solicitando, por favor? Sí, que destituyan a los señores de IMAG. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque se nos ha estado hostigando. Este domingo igual se nos hostigó. Este domingo yo, como a las 5 de la tarde, pedí que viniera el señor Ulises. Me mandaron a dos gentes cuando yo estaba trabajando. En eso pido que viniera el señor Ulises a esto, que es la plática. Y se van su gente. Y nunca viene el señor Ulises a platicar a una mesa de diálogo. Ya en la noche ya llega con toda su batucada, con todos sus malandros. Adelante él y a golpear a la gente de los payasos. De no venir, como ustedes solicitan, ¿qué va a proceder? No, pues seguimos. Seguimos y aquí nos van a tener. ¿Aquí van a estar todos los días? No todos los días, pero hoy nos tienen acá. Y domingo nos van a tener que dar alguna solución y todo. Ok. ¿Cuál es?